Iniciamos la sesión despertina de este jueves 18 de agosto. En esta sesión la iniciaremos con una mesa producto del esfuerzo de casi un año. El maestro Pablo Rodríguez Natarín junto con el maestro Humberto Vargas nos invitaron y convencieron a estudiar sobre la filosofía del derecho. Y durante los sábados nos dimos a la tarea de reunirnos virtualmente para comentar algunos textos. Es la génesis de esta mesa y en la que me siento muy contenta de tener la oportunidad de moderar. En esta participación titulada Caracterizaciones Arcaicas de la Justicia, el Derecho en la Antigua Grecia, nos vamos a dar a la tarea de ver cuatro ejes o bajo cuatro ejes van a ser que expongamos. El primero es Arje Fisis Estatuto Epistémico, el segundo Orden Inmoral, el tercero Justicia y el cuarto ¿Qué teoría jurídica hay de esto en los presocráticos? Para esto tenemos la participación del maestro Pablo Natarín, de la maestra Erika Delgado, de la maestra Karen Castillo, del licenciado Aarón Cortés, de Humberto Vargas y de Eliú. Y me gustaría presentarlos de manera rápida a cada uno porque la intención de esta mesa es que se abra un diálogo entre los mismos ponentes y por supuesto entre también quienes nos acompañan a través de Zoom y redes sociales. Pablo, el maestro Pablo Rodríguez Natarín es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM y actualmente trabaja en el Info. La maestra Erika Delgado Garnica es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y licenciada en Derecho por la Barra Nacional de Abogados. Actualmente se desempeña como proyectista adscrita a la ponencia del comisionado Julio César Bonilla en el Info. Arón Bravo Jiménez es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, licenciado también en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y es profesor en la sección de Filosofía en el Seminario de Cristo Rey de Vocaciones Adultas en Texcoco, Estado de México. La licenciada Karen Castillo es licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. También es especialista en Derecho de Comercio Exterior y maestra en Derecho como estudiante de la Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias en universidades como la UCLA en Los Ángeles, Estados Unidos. El licenciado Elio Isai Cortés Moreno es licenciado en Derecho por la UNAM. Actualmente también se encuentra estudiando la licenciatura en Filosofía y es abogado del gobierno federal y se ha dedicado a la administración pública. El maestro Humberto Vargas es jurista y filósofo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más, se doy el uso de la palabra al maestro Pablo Rodríguez Natarín. Muchas gracias, Montse, y pues comenzamos. Con este primer punto, me gustaría resaltar algo que Grecia clásica dio pie a muchos temas modernos como el siguiente. Sin isotes no hay filia, es decir, sin igualdad no hay amor. Schultz-Picot menciona que los pensadores presocráticos se componen en tres grupos. Los mitólogos, que sería Homero y Hesiodo. Los poetas, políticos y juristas. Y el tercer grupo sería el de los filósofos. Entonces, nosotros nos enfocaremos principalmente a ver este segundo y tercer grupo, pero principalmente hablaremos del segundo grupo de los juristas Solón y Clístenes. Y del tercer grupo, los filósofos serán los filósofos presocráticos en cuanto que ellos hablaron sobre el derecho. Entonces, tenemos que serán Anaximandro, Pitágoras, Heráclito y Parménides los que principalmente expondremos. Como a modo de introducción general, para no dejar de lado a tanto a los mitólogos, tenemos que establecer una diferencia que hemos detectado. Hay una diferencia entre Temis y Viqué. Temis era un signo autoritario por estar vinculado a los reyes como delegado de Zeus. Se manifestaba a través de sueños y oráculos y se transmite de padres a hijos como una norma sagrada de un grupo gentilicio y era patrimonio de la clase dominante. El derecho y la justicia eran dichos por el rey, quien a veces él mismo interpretaba las normas constitucionarias. A diferencia de Viqué, que con el cambio de la sociedad griega clásica, se convirtió más en una justicia terrenal, más justa o igual, y ya no solo le hablaba a los reyes, sino también era invocada para que dirimiera las injusticias en los agricultores. Temis principalmente se hablaba con Homero en la odisea, y ya Viqué lo hablaba Hesiodo en sus trabajos y los días, cuando se quejaba de los reyes y cuando se comportaban arbitrariamente, lo señalaba como devoradores de dones. Y entrando específicamente en el Arjé, encontramos que tiene varias concepciones, una filosófica y otra política, que no necesariamente están separadas, pero en esta primera ronda, a partir de los filósofos presocráticos con Aarón, nos introducirá más a esta vertiente filosófica de Arjé. Lo que nosotros queremos plantear con estos pensadores, juristas, poetas, Solón y Clístenes, es un tipo de Arjé en una vertiente diferente a la filosófica, en donde se intentan preguntar o principalmente responder qué gobierna el mundo y qué es lo que le da orden a las cosas. Entonces, estos filósofos políticos, pues responden, o es la híbris o es una virtud, incluida el pensar este logos. Y por híbris entendemos relaciones sociales caracterizadas por la violencia, la astucia, la arbitrariedad y la injusticia. En este orden de ideas, esto es lo que va a permear estos primeros poetas, juristas, Solón y Clístenes, tratar de responder esta pregunta. ¿Qué gobierna el mundo? ¿Nuestras pasiones o nuestras virtudes? Doy pie a la segunda participación. Yo voy a hablar acerca de Anaximandro, la noción de Arjé y Fisis. Bueno, pero antes de referirme en particular al pensamiento de Anaximandro, voy a hacer algunas aclaraciones, algunos datos. Vamos a ubicar a los pensadores jónicos, de los cuales se dice que ellos hicieron una escuela, la escuela jónica, porque ellos estuvieron de maestro, discípulo. Por ejemplo, Tales fue maestro de Anaximandro y a su vez Anaximandro fue preceptor de Anaximenes. Entonces, nosotros aquí vemos en el cursor, aquí está Mileto. Lo que va a permitir esta incursión o Mileto fue que era una ciudad muy próspera. Era un puerto donde prevalecía el intercambio. Entonces, esto va a generar el ocio, es decir, que las personas, los sabios, los hombres libres, pues pudieran comerciar y pudieran dedicarse a otras cosas, como por ejemplo a reflexionar o analizar las cuestiones que acontecían en su alrededor. Con el ocio también va a surgir el tauma o el asombro, el asombro ante los fenómenos de la naturaleza. Y esto va a permitir pasar al tema del arje o del principio, que como bien lo dijo el maestro Pablo, pues se trata de cuál es el principio que rige o gobierna el mundo. También se puede formular como qué hace ser a las cosas lo que son. Y muy importante en estos pensadores es que ese principio, ese arje, se puede conocer racionalmente. Y va a dar esa explicación del mundo circundante. Muy vinculado con el tema del arje, tenemos el tema de la fisis. Y para esto, bueno, ¿qué es la fisis? Y aquí recurro a Yaga, que es un autor, y entonces él propone que fisis tiene dos significados, es el proceso de surgir y desarrollarse. En una primera acepción, este es el concepto de fisis. Se surge y se desarrolla. Y en segundo lugar, está como la fuente originaria de las cosas. Esto es de dónde brotan, de dónde surgen las cosas. Una vez anunciado esto, pues paso a explicar un poco el tema del arje y de la explicación de la fisis según Anaximandro. No omito señalar que en estas visiones, el carácter fragmentario que tenemos de los autores, pues puede limitar un poco su reflexión. Sin embargo, de Anaximandro tenemos el fragmento B1, que a continuación los presento, o les presento. En cuanto a esta visión, no sé, bueno, en cuanto a esta cuestión, pues bueno, sigo a Hules Picón en la traducción y en cuanto a la división del fragmento. Y entonces tenemos que en la primera parte dice, Anaximandro dijo que el principio de las cosas que existen es lo infinito, tu apeirón. Dos, aquello que es el origen del que surgen las cosas que existen es también aquello en lo que se produce su destrucción. Y tres, según lo necesario, pues se hacen justicia y se dan retribución unas a otras de su injusticia según el orden del tiempo. Para este primer momento, pues tenemos que decir de la división número uno que esta parte del fragmento no es, o bueno, la formulación y enunciación de esta parte no la hizo literalmente Anaximandro, sino que fue una glosa doxográfica, que es de un periodo peripatético, pero cuyo contenido puede atribuírsele sin ningún problema a Anaximandro. Y ya en esta primera parte, pues se anuncia cuál es el principio de las cosas que existen. Y esto es el apeirón. Pero también debe de notarse lo siguiente, que no se dice, no se nos dice, qué es esto del apeirón. En los fragmentos o en las divisiones dos y tres no aparece que es el apeirón. Sin embargo, pues haciendo un análisis del griego antiguo, pues se trata de un adjetivo sustantivizado, y qué significa lo ilimitado o lo infinito. Y aquí en la última parte, bueno, pues qué significa esto del tu apeirón. Para ello recurro a Guthrie. Y entonces él dice que el arjé para Anaximandro, que es el tu apeirón, tiene dos sentidos. El primero, lo no limitado exteriormente, es decir, lo espacialmente infinito, y ve lo que no tiene o tiene sin límites internos. Es decir, que no tiene partes o componentes separados. Y bueno, pues aquí tenemos la presentación del arjé, según el buen Anaximandro. Y nótese también que va a ser el primer, o la primera cita textual que vamos a tener de la filosofía. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Aarón. Erika. Muchas gracias, y buenas tardes a todos y a todas. Yo en este bloque les voy a hablar sobre Clístenes, que es un pensador presocrático, y bueno, también fue un político. Nació en el año 570 a.C. La intención de este primer bloque es fijar un estatuto epistémico, y para ello quiero comenzar recordando que fue Werner Jagger quien nos contó que en el mito de Prometeo es Zeus quien otorgó los mayores dones a los animales, dejando carencia de las fuerzas naturales a los hombres. Ante lo cual, Prometeo acudió al auxilio de la humanidad, robando el fuego de la fragua de Faistes en el Olimpo, dándoselo al hombre para ayudarlo a crear la civilización. No obstante, con ello se creó una civilización meramente técnica, en la que se generó violencia y destrucción. Frente a ello, Zeus, con la intención de preservar la humanidad, envió el don que salvaría a los hombres de esa autodestrucción, imprimiendo en el corazón de todo ser humano la ley y la justicia. Sirva de preámbulo el mito de Prometeo para exponer que en el caso específico de Clístenes estamos circunscritos en un pensamiento en el que las preguntas relacionadas con la reflexión respecto del ser. El origen y la fisis no es menesteroso. Esto de lo que hablaba ahorita Aarón, que se nos adelanta un poquito por temas de logística, aquí en Clístenes no va a tener una repercusión tan grande como en los pensados presocráticos de los que van a hablar después. Acá el interés en Clístenes se ocupa de la naturaleza, de lo que se gobierna a la sociedad y al orden social. Se separan aquí entonces dos vertientes, los pensadores interesados en entender y explicar cómo funciona el mundo, de qué está constituido, cuál es su origen y cuál es su esencia, es decir, montados en la ola del entendimiento de la fisis de las cosas, y por otro lado, los pensadores cuyo análisis se centra en dar una explicación alrededor del funcionamiento social de la comunidad, digamos ético y moral, en relación con la religión y el mito. Un poco de lo que nos hablaba Pablo al principio. Al respecto, es dable decir que si bien es cierto los filósofos presocráticos tienen el foco de su atención ante la fisis, cierto es que el mundo griego cuenta con más autores que no centraron su investigación en la naturaleza, sino que se volcaron en analizar la vida humana y al hombre en sociedad. Y no solo fue eso, sino que algunos de ellos, entre los que se encuentra Clístenes, echaron a andar proyectos, aterrizando la teoría del derecho, procurando mayor libertad, justicia social e igualdad. Ellos llevaban a cabo la búsqueda de la verdad a través de la conducta y la vida humana. Efectivamente, para estos pensadores, hay un orden religioso y humano que adopta la forma de justicia, tal y como el mito de Prometeo que fue generado a través de un don otorgado por Zeus. En este contexto, dique será la figura de anclaje que permite visualizar una sociedad que ya no es totalmente rendida al capricho de los dioses en su misión y dominación, ni tampoco está bajo un régimen laico en el cual los hombres sean totalmente autónomos para responder de sus actos. En voz de un autor llamado Bernard Jean-Pierre, cito, la dique estaba todavía en dos planos, como divinidad entre el cielo y la tierra. Para el pequeño cultivador Beosio, la dique es aquí abajo una decisión de hecho que depende del arbitro de los reyes, devoradores de dones. En el cielo es una divinidad soberana, pero remota e inaccesible. Por el contrario, en virtud de la publicidad que le confiere la escritura, la dique, sin dejar de aparecer como un valor ideal, podrá encontrarse en un plano propiamente humano, realizándose en la ley, regla común a todos, pero superior a todos, norma racional sometida a discusión y modificable por decreto que expresa un orden concebido como sagrado. Fin de la cita. De estas líneas se desprende entonces que la vida religiosa, al seguir en pie pese a todo, rige el orden que gobierna el mundo social, y no obstante, se concibe al hombre como maduro para decidir de sí en la tierra, y al mismo tiempo sujeto al arbitro de los reyes. El don dado por Zeus, dedicado en el corazón de los hombres, generó una conexión orgánica que podríamos llamar orden moral y ético, y de una manera muy atrevida, la fisis de la sociedad. El análisis entonces de estos pensadores es humanista en el entendido de que estos pretendieron concebir una sociedad que responde, ya no a la dominación determinada en su totalidad por el mito, sino además el papel del hombre en esta relación en la que dique está presente y es ambivalente. Dique concebida como la línea de demarcación entre la barbarie y la racional civilización. Dique como una divinidad todopoderosa, pero independiente de la justicia humana. Y sobre ello hablaremos en el siguiente bloque. Hasta aquí mi participación en este bloque. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Karen continúa con Pitágoras. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto compartir con ustedes este espacio. Y pues sí, me tocó hablar de Pitágoras, un filósofo que me parece bastante interesante. Y pues yo les cuento que Pitágoras nació en la isla griega de Samos y vivió alrededor del año 500 a.C. A él se le considera el primer matemático puro, así como otras bondades. Él fundó la escuela en Samos y después de la ocupación persa, se instaló en Crotone, al sur de Italia. Por lo que ahí fue donde se fundó la escuela para pitagóricos. Asimismo, tuvo aportes en los campos de la música, astronomía, la medicina, la filosofía, la educación y la religión. Pitágoras fue una figura central en el periodo de transición entre la antigüedad y el periodo clásico. En el mundo de la antigüedad, los dioses juegan un papel central, por lo que hay un fuerte apego al mundo físico, al nacimiento y a la decadencia, a la vida y a la muerte. Esta visión clásica del mundo se considera a los dioses que tienen un compromiso personal y moral con la humanidad, por lo que la divinidad se puede encontrar dentro del alma. Y esto es una premisa para Pitágoras. Ahora bien, para Pitágoras, el arjé, básicamente, como ya les había comentado, de que fue considerado matemático puro, son los números. ¿Esto qué quiere decir? Que el número como el comienzo de un pensamiento cuantitativo de la diferencia indiferente. ¿Esto qué quiere decir? La materialidad o la determinación de lo sensible. Ahora bien, aquí hace todo un análisis, porque parte de la unidad, la pluralidad y la contraposición, siendo el principio y la materia de las cosas, así como las cualidades y fuerza. Ahora, esto cae en la trinidad, que es el tres, como el número perfecto, toda vez que parte del principio, el medio y el fin del todo. Y de aquí se desprende el número cuatro, como la consumación de la dualidad, que versa en retomar, en retornar con la identidad consigo misma, hasta llegar al número diez. Así se dice que la unidad es la que establece la identidad, la continuidad y lo positivo, y la dualidad es la contraposición, lo diferente y lo esencial. La filosofía pitagórica estaba dominada por el ideal de los números, no solo como símbolos de la realidad, sino también como una sustancia final de las cosas reales, conocida como un misticismo numérico. Creyendo que nada existe sin un centro, los filósofos matemáticos retomaron el comienzo desde un punto, donde ellos establecieron dibujar un círculo alrededor de él, y este símbolo lo llamaron lo monado, y representa el número uno, donde para esta escuela significaba lo estable, lo primero, lo esencial y la unidad. De ahí parte la diada que implica los principios de dualidad o alteridad. Para los filósofos griegos se refería como la audacia, debido a la osadía de poderse separar de lo esencial, de la unidad y de lo primero. Asimismo, también partía de que la diada, la dualidad, era angustia, porque todavía hay una sensación de tensión por el deseo de volver a lo primero, a lo esencial. Así creían que la dualidad se divide, se repele y se atrae, regresa y se separa, por lo que Pitágoras sostuvo que al contrario de la unidad, la dualidad indefinida es la deidad y el mal, que rodea la masa de la materia. Esto quiere decir a las personas. Este número es la puerta entre el uno y los muchos. Ahora bien, en la triada, contiene el área más pequeña dentro del perímetro mayor, esto quiere decir que significa la prudencia, la sabiduría, la piedad, la amistad, la paz y la armonía. ¿Por qué? Porque al cero el triángulo representa el equilibrio y es un polígono de estabilidad y fuerza. El cuatro está asociado con la justicia, que es la integridad y la realización. Esto parte de cuatro estaciones, cuatro edades del hombre, cuatro direcciones, cuatro épocas y cuatro estaciones. Cuatro es el primer número formado por la suma y la multiplicación de iguales. Esto quiere decir que para ellos también caía en un número femenino porque es el primer número par. Y la década representa el número diez, que en lugar de simples interpretaciones numéricas y geográficas, la década se extiende a la idea de un nuevo comienzo del limitado pensamiento. Simboliza el mundo y el cielo. La década es la que ayuda a entender la creación del universo, por lo que los primeros filósofos encontraron la armonía en los números. El simbolismo y la belleza detrás de cada número se puede extender a la esencia de todos los números siguientes. Esto quiere decir que las teorías fundadas por Pitágoras y sus seguidores ciertamente son profundas y simbólicas, pues al contemplar la concepción del número como principio de todas las cosas, preparó el terreno para el idealismo platónico. Esto en cualquier caso significa la influencia de Pitágoras es clara, al menos en la doctrina platónica del alma, que es lo inmortal y prisionera del cuerpo, que también en Platón alcanza su deliberación mediante el saber. Ahora bien, cito Aristóteles donde retoma alguna de estas cuestiones, donde manifiesta que el número es la esencia de todas las cosas y organización del universo en su conjunto y se haya determinado por un sistema armónico de números y de relaciones entre ellos. El hecho de ver el número como medida para determinar cuantitativa o cualitativamente la magnitud de las cualidades, la verdad, la esencia y la forma de las cosas hace que los números sean un intermedio de lo sensible y de las ideas que son susceptibles a repetirse. Por otro lado, la fisis es la razón de ser, de encontrarse en sí mismo, por lo que para el individuo llegue a ser de manera interna y externa, debe mirar el interior de sí mismo. Esto quiere decir que debe de ser un hombre digno y plasmarse en la realidad como una obra moral de arte. Y el hombre elocuente y moral hace lo que cuadra en cada situación. Retomando todas estas ideas, se establece un mundo armonioso por la relación numérica que al mismo tiempo establece la esencia de todas las cosas y la armonía del universo como un orden geométrico de la vida social, respetando en los antepasados la ley y una actitud benévola hacia los demás. Por lo que el número lo determina la diferencia, los tonos como la vibración del cuerpo, sino un movimiento cuantitativo determinado. Esto es algo en un tiempo y en un espacio. Por lo que derivado de todo esto, también Pitágoras se destacó en la razón de encontrarse a uno mismo como estableciendo más bien regímenes de cómo se debía actuar para poder llegar a encontrarse a uno mismo y ser alguien virtuoso ante los demás y el universo. Y pues con esto termino mi participación. Muchas gracias, Karen. Es muy interesante cómo nos muestras que los números son símbolo de la realidad para Pitágoras y cómo también simboliza, o sea, cómo a través de los números se simboliza la creación del universo para muchísimos filósofos griegos. A continuación, el maestro Humberto nos abordará sobre el tema de Heráclito. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querida maestra Monserrat. Un gran placer y un honor saludar y compartir esta mesa con mis queridos hermanos y hermanas del Seminario de Historia de la Tinosofía, del Derecho y del Estado. Antes tendríamos que hacer una pausa, salvo su mejor consideración, porque venimos en estos cuatro días charlando sobre el entrecruzamiento, el anudamiento, pero ya no solo conceptual, sino efectivamente operante que se puede abordar la praxis jurídica, que se puede abordar la teoría jurídica a partir de esta seductora, peligrosa y necesaria relación entre el arte, la filosofía y el derecho. Ayer nos sorprendimos con mucho gusto que hay pesistas a nivel de licenciatura y de maestría que están abordando el tema, la línea de fuga, la línea de investigación de genealogías estéticas o de estética jurídica. ¿Y por qué la importancia? ¿Por qué juristas, filósofos, economistas, antropólogos, sociólogos, nos dimos a la tarea por la convocatoria de nuestro querido amigo el maestro Pablo Rodríguez Natarén de estudiar como prolegómeno de la filosofía moderna, de nosotros como modernos, remontarnos 2.500 años en el pasado, en la historia de una filosofía caracterizada como el paradigma de la filosofía occidental, como el paradigma del pensar, pero que en este entrecruzamiento de saberes sin jerarquización alguna, sin exclusión, en apertura dialógica, como bien lo anunciaba la maestra Montserrat, nos permite entender desde un horizonte propio situado históricamente, pensar nosotros, latinoamericanos, dialogar y efectivamente que se dé la apertura dialógica en clave universal. Una primera síntesis que se da filosófica de todo lo precedente se hace por supuesto con Hegel, una segunda previa se hace con Aristóteles, pero en el caso del pensador que me ha tocado abordar maravillosamente el día de hoy, el placer que mis colegas me cedieron hablar de Heráclito de Éfeso, Heráclito de Éfeso es la segunda síntesis, la tercera en esta enunciación que estamos haciendo, pero viniendo de adelante hacia atrás porque Heráclito de Éfeso es la gran síntesis de su tiempo precedida por una síntesis más poderosa aún por haberse presentado primero que es la de los milesios. En ese sentido para responder esta provocación que nos plantea la maestra Montserrat, ¿cuál es el estatuto epistémico de Heráclito de Éfeso? el de un filósofo en plenitud que sí en el registro aristotélico se le plantea, se le reduce con una estrategia herística, una estrategia discursiva para presentar el propio sistema minascálico aristotélico, se le presenta como el cosmólogo para el cual la fisis, que sería una extensión del arjé que nos presenta nuestro querido amigo Aarón a través de Anaximandro, el cosmólogo y para el cual la fisis, el arjé de Taonta, de lo real, de eso que se gobierna por un logos que es la ley cósmica universal, que es el fuego, que es PIR, evidentemente abordarlo de esta manera es una manera que tendría que ser criticada, que tendría que ser puesta en cuestionamiento por un ejercicio como el que estamos haciendo aquí. Entonces, esa sería la primera aproximación que quisiera hacer y compartir con todos ustedes y, por supuesto, someterla a criticar. ¿Por qué? Porque con Heráclito nos encontramos con la palabra inicial, por supuesto, la palabra filosófica, pero también con la palabra realizadora, que se vincula con el logos, que se vincula con PIR, con el fuego, con la fisis, pero que también se vincula en este registro que nos han presentado nuestros colegas, tanto Pablo, tanto Erika, como Karen, como Aarón mismo, no en balde se inicia siempre en estas caracterizaciones con Solón, con Clístenes, como pensadores jurídicos que están cuestionando algo a lo real. No olvidemos que el planteamiento es cuestionar lo real, cuestionar taunta, dar cuenta de taunta, de aquello que se presenta como las cosas, como las cosas siendo para el observador griego de hace dos mil quinientos años. Entonces, Heráclito de Éfeso, además ya plantea una diqué, una caracterización de diqué, plantea una caracterización de la virtud, caracteriza sin mayor contradicción lo que es el conocimiento, la posibilidad del conocer. En este primer saque me quedaría para escuchar a todos mis queridos amigos y amigas y por supuesto ceder el uso de la palabra a través de Monserrat, al querido maestro, al querido licenciado Eliu Zahí Cortés Moreno. Así es, muchísimas gracias Humberto. En realidad, cómo nos sitúas a Heráclito fue creo que muy, muy entendible y me gustaría darle luz a la palabra a Eliu quien también nos tiene que situar en un estatuto epistémico a el filósofo Parménides. Eliu, adelante. No, pues muchas gracias. Recibo el pase y procedo a hacer lo propio. Agradeciendo la participación, permitirme la participación con los queridos compañeros que ya a lo largo ya de un año casi me parece hemos estado revisando estas cuestiones a detalle y pues únicamente contribuir modestamente con la parte de la explicación del estatuto epistémico en Parménides y su posición con relación a las ideas filosóficas y jurídicas que nos han estado atendiendo a lo largo de este seminario. Pues referir que en el caso de Parménides asistimos pues y digo no son cosas que vengamos acá a descubrir ya dicho por varios especialistas entre ellos pues las las este las lecciones que ha impartido Giorgio Colli en 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 este en a través de sus cursos de los presocráticos pues es muy evidente ahí la vena especulativa que que reviste en el caso de los presocráticos señalar que señalar que la 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 fisis señalar que la el la 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 penetración que hace a través del poema didáctico de la idea del ser este pues trae 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 una serie de ideas trae una serie de ideas respecto de de trae una serie de ideas con relación a la este a la idea del orden a la idea de la juridicidad y en ese sentido pues es evidente pues o sea es es una es un tema palpable y es un tema a debate en el caso del 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 texto que conservamos de los fragmentos del poema didáctico que es digamos el el legado que que nos queda de la del pensamiento de este de de este filósofo que que la que la alegoría la concatenación que hace en el poema de la relación que hay que este de la dique con relación a la mostración o a la demostración o a la visión que tiene Parménides con relación a la diosa verdad que bueno en algunos debates anteriores con algunos compañeros también hay de filosofía a las que muy amablemente tuvo a bien invitarme el compañero Humberto pues hablamos de la calidad de esta diosa este la naturaleza de esta diosa este si estábamos hablando de la de este de una alegoría de la diosa verdad como categoría independiente o si había una conexión entre este algunas determinaciones de los cultos este egipcios de los cultos griegos elucinos con relación a la naturaleza ahí de la diosa pues lo importante y ahí lo interesante es esta parte de la conexión que hay este con la idea de justicia para los griegos entendida como un orden este cosmológico entendida como cosmos como orden en las cosas como orden en la naturaleza un orden que evidentemente este tiene niveles de de este cognoscitivos tiene niveles de percepción pero que esos niveles este pues pueden pueden ser recogidos y analizados a través de diferentes este formas de interpretación del conocimiento dentro de los cuales obviamente está la filosofía está el derecho propiamente y existen otras 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 formas y mecanismos a través de los cuales se puede llevar a cabo esta interpretación del orden pero al final lo interesante lo importante lo rescatable de esta interpretación y de esta recuperación que tratamos de hacer de la presocrática en el sentido de también recuperar los aspectos que tienen que ver con la con la rutina cotidiana de la cultura en la Grecia antigua y que se asocia también con los aspectos de las artes retóricas que también eran caras a la civilización griega y a las civilizaciones mediterráneas el tener en cuenta que esta representación que nos hace Parménides respecto de la diosa Dike y Temis custodiando las puertas de la verdad no es gratuita o sea no es representativa no se le ocurrió al 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 filósofo sino que está insertada en una tradición larga este y y este y muy fuerte en 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 las ciudades estado este mediterráneo que tiene que ver con la relación de las normas universales pero entendiendo que estas normas universales que pueden hablar de la de la FISEI que pueden hablar de del orden del del orden del cambio y de taonta este pues también aterrizan y atraviesan por el tema de lo jurídico y las normas que construyen los hombres también son representación e inspiración de ese orden universal y de ese orden cosmológico del que nos habla Parménides y en este momento pues yo le yo le pasaría este la palabra al siguiente compañero que vaya a intervenir que no sé por orden este ahí me me quedé este pero Monse por favor este si me permites para que hagas tú los honores muchas gracias muchísimas gracias en esta primera ronda pues ya y escuchamos el estatuto epistémico de estos seis filósofos y a mí me encantaría saber cuál es el orden y la moral que o sea cómo abordan estas dos cuestiones orden y moral estos filósofos Pablo me encantaría escucharte en cuanto a Solón muchas gracias los los ciudadanos de la Grecia antigua en cierto modo son similares comparten una filia un espíritu de comunidad todos son nomoy son semejantes son isos son iguales pero esta situación no siempre fue así para llegar a que fuera consolidado que el soldado coincidiera con el ciudadano porque recordemos en la polis los que defendían la ciudad eran los mismos ciudadanos no mandaban a los esclavos porque ellos se sentían parte de un grupo y tenían que defenderlo era un derecho en el cual lo lo ejercían entonces para para que se diera este proceso en donde coincidiera soldado ciudadano fue un largo proceso hasta antes del siglo cinco de nuestra era en donde antes los pertenientes tenían un estatus más grande porque ellos podían mantener caballos y obviamente les daban los primeros puestos pero después con la aparición del omoplita es decir este soldado fuertemente armado con armaduras con lanzas fue lo que cambió el sentido de la polis ya que ahora el omoplita puede costearse una armadura y y una lanza que no es tan cara como lo como los caballos entonces este este cambio de situación fue lo que también con el tiempo fue haciendo un cambio de pensamiento y un cambio de sociedad en donde ya todos fueran iguales porque ya el dinero no fue tan determinante en respecto con la moral tenemos que Solón se da cuenta de que vivir en común se rige por reglas y estas pueden ser descritas y deducidas mediante la razón y plasmadas en la legislación no obstante con ello todavía en la época de Solón seguían habiendo esclavos pero ya se prohibía que los ciudadanos fueran tuvieran penas privativas de de su libertad por cuestiones económicas entonces en qué consistió la esta igualdad en la época de Solón con sus leyes pues fue un avance para la democracia ya que las leyes comenzaron a fijarse de manera escrita ahora los ciudadanos pueden formar parte de los tribunales y las asambleas y la ley es la misma para todos esta estas tres características son los que son los que van permeando en la sociedad griega y van cambiando su modo de pensar y actuar entonces encontramos que también las virtudes morales se van empiezan a chocar entre ellas y se empiezan a intentar homogeneizar es decir había tres virtudes que pertenecían a las clases sociales a cada clase social le pertenecía una virtud por ejemplo existía la plonexia es decir este deseo de tener más que los otros los que más tienen hoy ambicionan para mañana el doble esta virtud era de la clase alta pero también había virtudes de las clases bajas que era el fonos es decir el esfuerzo penoso sin embargo con este cambio de de los homoclitas y este desplazamiento de los terratenientes surge una nueva virtud y también empieza a haber una nueva clase social la clase media en los cuales ellos tenían la virtud de la sofrocine la templanza la proporción entonces esta sofrocine entre más igualitaria más homogénea fuera la sociedad esta sofrocine se fue potencializando para que para que rigiera las relaciones entre la sociedad entonces tenemos ahora que también en el campo de moral los griegos querían la prevención es decir ya no ya no buscaban sancionar sino que ahora ya los legisladores querían actuar preventivamente sobre los mandados ya sea mediante la magia purificadora en donde se utiliza la virtud sedante de la música y la palabra cantada el criminal es un proceso a quien lo que es un mal un diamond una encarnación de de un mal ancestral yo creo que hasta aquí quedaría la la presentación para guardar un poco del tiempo para la siguiente muchas gracias Pablo pues sin duda es es de verse como esta se me o sea como como era visto desde Solón el deseo de tener más que otros como una virtud yo creo que sigue siendo algo que está dentro de la sociedad y tal vez también dentro de las clases Erika en Clístenes como era el orden y la moral cuál es la relación entre estos y pues supongo que era diferente a Solón si gracias Monse en el caso de Clístenes el orden y la moral están definidos en relación con una nueva organización que se restricturó en el territorio así se dio la posibilidad de que diversos grupos de personas pudieran convivir entre sí y con ello intercambiar ideas formas de convivencia y valores que redeterminaron la sociedad en voz de un autor llamado Carlos García Gual cito Clístenes dividió el territorio de lática en tres unidades o secciones denominadas tritias y constituyó diez nuevas tribus distribuyendo las tritias en diez grupos cada una de estas nuevas tribus contenía tres tritias procedentes de cada una de las tres regiones del territorio ciudad costa y zona interior cada tritia contenía a su vez unidades territoriales menores llamadas demos su objetivo principal era eliminar o aminorar los vínculos de clientela regional y asentar la unidad de la ciudad sobre bases completamente nuevas ya que con la división en demos había conseguido integrar en la estructura cívica aquellas gentes que no formaban parte del demo ateniense con anterioridad ahora cada individuo se identificaba añadiendo a su nombre el demo respectivo de esta forma campesinos pobres y artesanos venidos del exterior podían acceder ahora al conjunto de la ciudadanía por medio de las nuevas agrupaciones clístenes reemplazó también el antiguo consejo de bulé de solón por otro organismo con el mismo nombre pero compuesto ahora por 500 miembros 50 por tribu y ahora eran elegidos por sorteo fin de la cita con estas líneas se clarifica la nueva forma de separar el territorio que llevó a cabo clístenes no obstante más allá de la división geográfica se trata de una organización que permitió la unidad a partir de diversidades en formación e ideas en esta nueva forma político geográfica convivían comerciantes artesanos artistas e intelectuales formando así una metrópolis en su comercio y cultura esta organización presupone el reconocimiento de varios estatus sociales un poco lo que hablaba Pablo hace un momento que a partir de la división geográfica vivían en un mismo espacio es decir se trata de una verdadera democracia en la que tanto ricos pobres labradores campesinos intelectuales y gente con poder debían de subsistir en una misma comunidad sobre este punto la idea de clístenes fue una reacción al pensamiento de solón sobre su propuesta relacionada con la democracia de lo que ya nos manifestó Pablo hace un momento para solón la democracia era una idea basada en que la riqueza era la guía rectora del comportamiento humano y del estado este pensador estableció que los derechos políticos de los ciudadanos estaban determinados por la riqueza individual para solón los derechos se obtenían no en relación a los genes o al territorio sino en relación al poder adquisitivo ello dicho sea de paso constituye una pérdida del poder político para la nobleza y hubo un gran avance a través de la ganancia de dicho poder para la sociedad media al contrario para clístenes los derechos son para todos realizando una división geográfica de la población atendiendo al territorio en donde se habita de esta manera para este pensador queda superada la división social basada en los genes y en la riqueza y con ello los temas del estado se convirtieron en asunto de todos los ciudadanos el gen el poder y el dinero perdieron fuerza frente al demos con este nuevo orden se dio un cambio socio-cultural que alcanzó la economía el sistema jurídico y la formulación moral es decir se reformó el contexto político-geográfico en la amplitud de la palabra se transformó la sociedad griega en las relaciones con intercambio que en la modernidad o posmodernidad como sea que se prefiera diríamos multicultural siempre de la mano de la religión la razón de ello es que la sociedad al ser plástica y moldeable es necesario intervenir en ella activamente razón por la cual para Clístenes debía de aperturarse el activismo más olvidado de toda la política es decir desde los mismos ciudadanos la vida política fue la vía para la integración intercultural de los olvidados y con ello se obtuvo una nueva definición de ciudadano que introdujo en su concepto a los extranjeros y esclavos quienes antes de la reforma eran excluidos de diversos derechos ahora ya se les concebía como ciudadanos de derecho pleno moral y jurídicamente estas personas eran entonces ya sujetos de derecho ante el Estado y ante los otros ciudadanos ya no se trataba de figuras que nadie veía o que no existían jurídicamente ya no se trataba de un grupo aparte digámoslo así de los beneficios y obligaciones que la constitución otorgaba asimismo conceptos tales como bien o mal justicia injusticia democracia o antidemocracia en la época de clístenes ya no estaban definidas solo por la herencia dada por la familia ni tampoco estaban determinadas por lo que Diqué y los dioses consideraban con esta nueva organización se amplió su espectro pues las relaciones mutuas e intereses en común tenían influencia en varias vías incluyendo en su aplicación las conductas que aquellos durante mucho tiempo fueron aislados del sistema de pleno derecho hasta aquí con este bloque más adelante abordaremos otros temas muchas gracias Erika que interesante lo que nos estás planteando como ya los extranjeros y los escravos empiezan a ser sujetos de derecho ante ante un estado si bien en ese momento sabemos que no existían los estados nación si existían un orden de gobierno Aarón Anaximandro este filósofo ¿cómo aborda la cuestión del orden y moral? Gracias Montse para hablar del tema del orden y moral pues voy a referirme al mismo fragmento B1 en particular las divisiones 2 y 3 que voy a leer y bueno aquí ya se anuncia dice aquello que es el origen del que surgen las cosas que existen es también aquello en lo que se produce su destrucción según lo necesario pues se hacen justicia y se dan retribución unas a otras por su injusticia según el orden del tiempo nótese en la división número 2 que ya nos está hablando que hay un origen y que en ese mismo origen vamos a hacer como una vuelta de 360 grados ahí mismo va a concluir en una destrucción entonces aquí hay una figura hay una alegoría que nos remite al orden ¿no? básicamente a este a este orden ¿no? del cual lo explica el filósofo ¿no? pero también hay otras hay otras palabras que aquí las subrayé con negro como por ejemplo lo necesario es decir que esta destrucción este origen y este origen y esta destrucción se van a dar de manera necesaria es decir que no puede ser de otra manera ¿no? que se da o se tiene que dar así y también en la parte final de tres pues se habla o se dice o se habla del orden del tiempo entonces aquí Anaximandro está pensando primordialmente o dando cuentas de la fisis sin embargo si nosotros entendemos que el mundo de lo humano el mundo de la moralidad está o la moral está presente o es parte o es explicado por este por este orden pues tendríamos que llegar a una a la conclusión de que el mundo de lo humano está regido por ese mismo orden cósmico este orden que da cuenta o que no o que no hay este vamos a decirlo así que 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 nadie ninguna cosa de las cosas que existen puede estar al margen o puede irse o salirse ¿no? todo se da de una manera armónica e integral ¿no? entonces como conclusión o como idea principal de esta de este vínculo entre orden y moral pues tenemos que decir que para Anaximandro aunque él está pensando en el tema de la fisis el tema de la moral está presente en tanto que en tanto que los hombres forman parte de ese orden que está establecido ¿no? y nótese bueno que esto lo apunto para para la siguiente intervención que los conceptos o que la manera en la que enuncia el este orden Anaximandro remiten a términos que no es no son propiamente de la filosofía ¿no? como por ejemplo justicia retribución e injusticia ¿no? entonces paradójicamente o curiosamente este orden este orden cósmico pues está enunciado en o remite a conceptos del mundo propiamente de lo humano no no remiten por ejemplo a conceptos como el agua en tales de Mileto ni a un elemento de la naturaleza sino a conceptos vamos a llamarlos así jurídicos y esto bueno hasta aquí voy a dejar esta intervención y ya en la siguiente cuando hable de la justicia pues comentaré un poco más gracias muchas gracias el libro pues si es el orden a través de la de la moralidad y a través de lo cósmico Karen Pitágoras ¿cómo veía esta relación entre orden y moral? hola pues bueno te hago dos partidas de la premisa de que la verdadera educación se basaba en olvidarse de uno mismo para entregarse por entera a las cosas esto con el fin de entrar en una reflexión necesaria individual de esto depende estudiar ante todo cómo se actúa y cómo es el cosmo esto remite literalmente a estudiarse a uno mismo porque al reproducir los principios del macrocosmo fomentamos elementos de forma y orden ahora bien la filosofía moral pitagórica está relacionada con el misticismo órfico que esta filosofía era el concepto de metempsicosis que quiere decir la transmigración del alma y aquí es donde se retoma un poco bueno más bien es donde el hinduismo retoma un poco este concepto que quiere decir la transmigración del alma pues este cuidar cuidar el alma mediante este el equilibrio de la racionalización lo espiritual y lo deseable que conducen a personas este que son meramente este morales y éticas para la sociedad al mismo tiempo esta transmigración del alma implicaba la abstinencia de productos animales esto para los pitagóricos era un dualismo moral porque partían de dos columnas bajo las rúbricas de las cosas buenas como la luz la unidad lo masculino y el límite y las cosas malas que para ellos eran lo oscuro la pluralidad lo femenino y lo ilimitado ahora bien al mismo tiempo pitágoras consideraba una preocupación la moralidad de la sociedad pues partía que los miembros deberíamos vivir éticamente bien amarnos compartir creencias políticas practicar el pacifismo y dedicar y dedicarnos a la matemática de la naturaleza también como les mencioné en un principio en pitágoras estableció un régimen que muchísimos de sus estudiantes seguían y parte de esto también era que abstenerse de la carne renunciar a la propiedad personal y observar a la regla de silencio ¿qué quiere decir esto? que si tú no ibas a decir algo verdaderamente que fuera hacer o hacer una suma a la sociedad pues mejor era permanecer en silencio así mismo los estudiantes en la escuela pitagórica partían de recibir tanto hombres y mujeres a pesar de que en aquellas épocas era inusual pues para pitágoras partía que no necesariamente había inferioridades entre ambos sexos y si algo que resaltaba pitágoras era que la anarquía era uno de los mayores males pues sin autoridad el ser humano cae en un abismo ¿dónde podemos encontrar la ética pitagórica? pues establecen los versos de Aureos y les voy a citar unos unos cuantos de los cuales parte el orden y la ética uno de ellos parte sobre honrar a tus padres y a los parientes más próximos otro es que siempre hazte amigo de alguien que se distinga por sus virtudes por lo que mencioné anteriormente no nada más porque esta persona tiene algo que tú puedes tener ya sea económico o propiedad sino que tenga una virtud de la cual tú puedas crecer mediante esa amistad también establecía no hagas nada malo ni en presencia de otros ni privadamente pues tenías que tener una congruencia tanto contigo mismo como en el exterior y de lo cual parte también el respétate a ti mismo que es conocerte a ti mismo bajo estas reflexiones diarias donde no podías irte a dormir sin reflexionar sobre tu día y finalmente es observar la justicia en tus acciones y en tus palabras pues aquí aplica lo que dices y haces tiene que ser congruente con lo que estableces en la sociedad entonces aquí dejo mi participación regresar al siguiente punto que es la justicia gracias muchas gracias Karin pues todos estos puntos que nos das sobre Pitágoras pues ahora sí pitagóricos yo creo que han caído un poquito en desuso tal vez o a veces no los empleamos y deberíamos de volver a observarles Humberto me encantaría escuchar la perspectiva del hábito en cuanto a el orden y la moral la moral claro que sí fascinado con el desarrollo que está tomando esta charla porque es una charla entre amigos que tenemos como pasión el ejercicio crítico del pensar decirlo el tema del orden le viene la presocrática es decir si pasamos un poquito por alto a Homero y a Isidodo le vendría como ya lo expuso brillantemente Aarón en el B1 de Anaximandro en ese fragmento cuando se nos dice que todo que todo obra conforme a un orden y conforme al tiempo Catatún Creón y Catatún Cronos y esto Heráclito tiene fuertes resonancias en Heráclito de Éfeso lo primero y que además también en el fragmento 101 estoy utilizando la versión canónica de mi querido maestro Enrique Hughes Picone se la recomiendo a todos nuestros queridos amigos es maravillosa esta fuente aquí tenemos un primer emparentamiento entre Heráclito y menos que Sócrates ya después pelearemos si Sócrates existió si las versiones de Aristófanes de Platón o de Genofonte son lo suficientemente convincentes desde el punto de vista filológico y filosófico por supuesto literario él dice algo que prefigura la inscripción en el oráculo de Delpos el Notis Autón el Conócete a ti mismo Heráclito dice yo me investigué a mí mismo después del B30 que se nos dice que el cosmos existió antes de cualquier dios o antes de cualquier hombre que no lo inventó ningún dios ningún nombre y que se enciende y se apaga según medidas y que es un fuego siempre vivo que se enciende y se apaga según medidas la noción del orden ahí está explícita en el fragmento 30 de Heráclito y después en el orden ético en el orden moral pero en la carga fuerte del registro de la palabra está esta primera aproximación que es el B101 yo me he indagado a mí mismo que es la primera tarea del filósofo sea el filósofo del derecho sea el filósofo político antes de ponernos a hablar de las reglas procedimentales hay que examinarnos a nosotros mismos antes de postular una racionalidad logocéntrica una racionalidad poética una racionalidad creadora Heráclito nos dice examinémonos a nosotros mismos y la verdad es que la colección de los fragmentos es maravillosa porque después del fragmento 119 en el B119 según Bill Scrantz nos dice algo maravilloso etos antropon daimon el etos es decir eso que la palabra que se utiliza para dar origen a la ética el etos es el daimon del hombre y lo podemos trivializar si miramos al daimon caracterizado como la brújula dorada o a este daimon que siempre en todos los diálogos socráticos le hablaba al oído como un Pepe Grillo a Sócrates y que ahí siempre la característica aporética de estos diálogos como ejercicio literario para tomar la referencia de Charles Kant el diálogo platónico como ejercicio literario para el uso filosófico a nadie se le ocurriría decir que porque Platón escogió el diálogo su mensaje no es filosófico lo mismo pasaría con Parménides en el tema de Perificios y lo mismo pasaría con los fragmentos nómicos que aunque no exclusivos si permiten caracterizar buena parte de la obra de Heráclito y que eso como lo hemos dicho en otros lugares lo emparentaría totalmente tanto con las sentencias didascálicas de Homero pero particularmente con las de Siodo y también con con todos los versos audios de los cuales ya nos dio cuenta y una vista muy 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 exquisita que nos ha dado Karen y que por supuesto también lo hemos sostenido no somos los únicos no somos los primeros ni seremos los últimos que tenemos este registro estos fragmentos nómicos esta didascalia moral ética de Heráclito prefigura se adelanta totalmente es el antecedente directo de las dos éticas de Aristóteles y por supuesto también el fragmento 112 que ya implica una exigencia ética pero transitando es decir es el ejercicio epistémico en acto de lo ético a lo nociológico a lo epistemológico es maravilloso la traducción del doctor Enrique Fulz es maravillosa y la palabra las palabras son maravillosas en griego porque es sofronen arete de esto que nos hablaba ya Pablo la virtud la virtud del conocer que es lo que hace virtuoso al antropo al antropos pues precisamente buscar indagar como nos decía acertadamente Aarón para encontrar aletea lege la palabra realizadora la palabra enunciadora que además es verdadera por eso les decía que hay que hay un transitar directo impuestionable e insisto ya después es una tarea de segundo nivel si va a ser solo racional este logos si este logos además también va a ser poético pero lo que es incuestionable en los fragmentos de Heráclito es entre la dimensión ética entre esta arete que busca encontrar el discurso verdadero la palabra verdadera pero discurso en sentido fuerte no solo en un en el sentido moderno reducido que hoy tenemos de palabra de discurso no 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 la palabra creadora anunciadora enunciadora realizadora lo dice maravilloso ser sensato es la suprema excelencia y sabiduría lo verdadero decir y obrar según naturaleza prestando oído no porque ya sabemos que para los hombres de almas bárbaras malos testigos son los ojos sin duda y esto debería ser una provocación para todos nuestros queridos amigos que están haciendo sus investigaciones vinculando su indagación a la estética debería ser una provocación como ya hay un logos que no disocia la práctica ética de la postulación formal racional de la enunciación eso es lo interesante y como han dicho todos mis queridos hermanos y hermanas del seminario no perder de vista que Heráclito le está hablando a los efesios le está hablando a sus contemporáneos en algunos pasajes de dudosa procedencia porque son comentarios que se rescatan en el Heráclito de Heidegger se nos dice acérquense se nos hace ver al oscuro a Józcate y nos como también se le dominaba Heráclito se le hace decir una anécdota acérquense él está en el hogar está en la fogata en el fuego la imagen del fuego metafórica maravillosa acérquense aquí también hay dioses acérquense aquí también hay una invitación a filosofar a dar cuenta de lo real como se ve no hay muchos argumentos para sostener algo que fue por mucho tiempo la visión canónica decir que en Heráclito de Éfeso no estaba el tema jurídico no estaba el tema político del cual daremos cuenta en el siguiente en el siguiente fragmento pero si estaba sin duda como lo hemos demostrado con lo explícito de su obra estaba presente sin duda la preocupación ética la preocupación moral por supuesto siempre ratificando esto que han dicho mis compañeros y compañeras el ejercicio crítico del pensar de los griegos estaba vinculado a la praxis de la vida en la polis hasta aquí me quedo querida Montserrat muchas gracias Humberto es ver como cada filósofo lo aborda de manera distinta en algunos hay similitudes sin embargo yo creo que ninguno lo aborda de manera idéntica el libro Parménides este filósofo como aborda el tema del orden y la moral por favor muchas gracias Karen pues retomando la línea de mis queridísimos amigos y compañeros del seminario ya un poquito más en calentamiento pues para poder contestar esa pregunta sería interesante poder hacer una genealogía de la diosa de la resguardante del espacio de la verdad del caso de Temis recordemos que Temis en la genealogía de los dioses que nos que recobramos con Hesiodo en la teogonía Temis forma parte de la de la de la generación de los titanes Temis es de los pocos titanes que traicionando un poquito a su raza traicionando este la el 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 designio el de la la providencia del control de de cronos sobre el mundo es de las pocas que asisten en la batalla de los olímpicos y este y es una de las consejeras más importantes del del panteón de los dioses olímpicos encabezados por entonces eh ahí lo lo interesante es es esa recuperación que se hace de Temis pero además hay hay cuestiones importantes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de caracterizarla en el aspecto de la justicia recordemos que Temis más que ser la portadora de las normas de justicia norma de este Temis es la guardiana de los castigos o sea este para la para esta concepción este la tarea la tarea encomendada a la diosa es verificar la 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 cabalidad en el cumplimiento de los juramentos y y castigar este pues los que no se ajustaban a a lo a lo juramentado no a la palabra no otra de los otro de los grandes dones no en algunas representaciones a Temis se le se le considera este hija de 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 prometeo y hay una fuerte carga este de 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 iluminación de una fuerte carga de transmisión de conocimientos que se hace por parte de esta diosa hacia los hombres no recordemos este que que Temis es la instructora de Apolo en las en cuestiones adivinatorias este en en la en la en la cuestión de los misterios este del oráculo de Delfos es Temis quien quien este a través de la cual se hace todo este armatosten y entonces Parménides no es este no es olvidadizo no es ajeno a esta tradición no es ajeno a estas concepciones es muy clara la presencia de de esta visión y de esta mitologización si se quiere ver desde ese punto de vista y la la asociación de de toda esta tradición y de los mitos y de las tradiciones religiosas a la cuestión especulativa al 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 a la a la representación que finalmente nos 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 plantea en ese este hermoso momento del pensamiento humano que es el 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 poema didascálico el poema didáctico en en donde en donde nos nos hace esta representación de su visión no del 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 conocimiento y del ser y de la y de la visión que se tiene sobre 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 el sobre lo que es el ser entonces retomando eso ya ya concluiría que 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 la temis que la que la justicia que la razón este normativa que la razón que que instrumenta este un orden ya va implícita en la idea de los griegos no y que y que más que determinar que que le distribuye este una carga intelectual este si la idea de la de la gnosis o del conocimiento del ser a la idea de la normatividad o la idea de las normas a este es la parte reguladora de esa gnosis o de ese conocimiento del ser más allá de eso este de ver que ahora si quien tiene permanencia o quien no tiene permanencia la relación inmanente la relación inherente que hay este en esa en esas dos condiciones necesarias para para el conocimiento y como eso se carga y se distribuye a diferentes saberes a diferentes relaciones y y que va construyendo este la la idea de lo jurídico la idea este del absoluto la idea este del conocimiento de la filosofía de los saberes científicos de las aspiraciones este por la por desentrañar la esencia de la de la de la realidad y de la naturaleza y con eso pues yo le yo le pasaría el balón a mi siguiente compañero muchas gracias muchas gracias el libro pues con esto hemos visto hasta este momento cómo conceptualizan cómo abordaron la cuestión de orden y moral estos seis filósofos ahora me gustaría pasar al tema de justicia que es uno de los ejes fundamentales de de nuestro congreso y de esta mesa solón muchas gracias si solón cuál es cuál es la perspectiva de solón en cuanto a la justicia aquí hay que recordar algo en esta época griega estaba junto el derecho la teología y la filosofía y no podemos distinguir a bien a bien cada una de sus de sus facetas propiamente como nosotros los modernos lo tenemos en ese sentido la finalidad del seminario fue ir descubriendo las manifestaciones las determinaciones las enseñanzas que nos van dejando la historia para recuperarlas al presente entonces aquí tenemos que hay un parteaguas en la época de solón en primer lugar surge una legislación del homicidio aquí ya no se ve al homicidio tanto como una venganza de la familia de los particulares una venganza de sangre sino con esta nueva legislación con solón se da pauta de que cualquier integrante de la polis pueda ir ante los juzgados y acusar a alguien de homicidio entonces ya el delito principalmente de homicidio deja de ser una cuestión privada para volverse una cuestión pública aquí podríamos relacionarnos con nosotros relacionarlo con nuestra época moderna a los delitos de oficio que se siguen por oficio que ya no necesitan alguien que impulse a los tribunales entonces otra enseñanza que nos deja solón sobre la justicia es ya no se acusa a los dioses de los males es decir en la época de homero de ciodo con la tenis y diqué se acusaba a los dioses de que pues yo maté a alguien porque tal dios me dijo tal tal musa me inspiró y cuestiones relacionadas con eso ahora la responsabilidad ya es propia y si alguien comete un delito es porque quiso y no es por designio de los dioses entonces ya vemos que la vulneración de la justicia afecta también al orden social vemos que jurídicamente en este periodo hay un surgimiento de conceptos ya no solo se habla de temis y diqué sino también hablamos de temotetes de eunomia seunomia isonomía y finalmente de nomos o sea los temotetes eran los magistrados las instituciones la eunomia no simplemente es esta traducción que a veces hacemos literal de buena norma sino también implica un cambio psicológico en la sociedad en específico la polis en el cual se buscaba el apoyo mutuo la seunomia significa esta distribución equitativa de las obligaciones pero también de los honores y el poder entonces va surgiendo este concepto de isonomía esta participación igual de todos en el poder entonces bajo esta ley de la isonomía el mundo social adopta la forma de un cosmos de un orden circular en que cada ciudadano recorrerá la totalidad del círculo por eso los griegos su forma más perfecta era la esfera y finalmente el último concepto que surge es el de nomos es decir leyes pero ya no leyes concepto ordinarias sino leyes escritas yo creo que estas serían las enseñanzas que podemos recuperar para nuestra modernidad de los griegos gracias muchas gracias Pablo pues si vemos que ya no hay una justicia hecha por sí mismos o ocupando alguna deidad que bajo la indicación o bajo el mandato de una deidad se actúa ya va teniendo una responsabilidad el ser pues el ser humano Clístenes ¿cómo abordaba este este elemento de justicia Erika? Sí querida Montse para entender el concepto de justicia en Clístenes sí es importante hacer énfasis en que se trata de un autor presocrático que no está en la misma dinámica de Anaximandro o Heráclito en donde todavía hay un análisis sobre la fisis aquí con Clístenes como lo hemos venido platicando trae una carga totalmente jurídica la cual fue una de las grandes aportaciones en la Grecia antigua y que bueno al día de hoy hemos heredado entonces bajo la perspectiva de Clístenes justicia estará concebida de la mano de la democracia y del estatus geográfico que se habite hay que recordar que en esta división que se hace geográficamente las personas van viviendo y conviviendo de acuerdo al espacio en donde están y no de acuerdo ya a su estatus social en un territorio en el cual ya no pesa ni la riqueza ni el gentilicio más que el demos al que se pertenece de la mano con di que tenemos que la justicia se tratará de un concepto que respeta las jerarquías y que desde ya podemos entender como darle a cada uno lo que se merece cabe señalar que estamos frente a un concepto subjetivo que va a equilibrarse de acuerdo al nivel de escala que se ocupe socialmente la justicia considerada como valor moral radicada en la sociedad y que no se lleva por escrito pero que es ejercida en un grupo colegiado observado siempre por los ojos de los dioses si justo la mirada de di que estará todavía presente para juzgar la vida humana ello tomando en consideración y sin olvidar que para la época de clístenes se había heredado de solón una concepción con una serie de reformas llamemos jurídicas y sociales que de alguna forma se dirigían a concebir un nuevo concepto de humano es decir a darle tratamiento a las personas ya no desde su estatus familiar sino desde la situación económica a esta herencia clístenes reaccionó modificando la división geográfica y quitando el peso del poder de las familias económicamente estaban mejor posicionadas no pasa desapercibido que estamos frente a conceptos cargados de un primitivo humanismo pues recordemos que las esferas sociales para estas fechas aún pesan no obstante la herencia solónica y el recorrido histórico para llegar a la época de clístenes influyeron de manera directa para que ésta llevara a cabo sus respectivas reformas uno de estos claros ejemplos de la herencia de la concepción de justicia en clístenes se refiere al ostracismo que consiste en un destierro a una persona que se considera peligrosa para la seguridad interna nacional aprobado por la decisión de seis mil ciudadanos dicho destierro debía de ser por un tiempo no mayor a diez años en tal caso la justicia era sometida a consideración de un grupo de personas que votaban para tomar decisión respecto a la calificativa de peligro peligro nacional se trataba entonces de una justicia sometida a la democracia de quienes tenían voz y voto para decidir pero aun cuando la decisión era aprobada bajo la bandera de la salvaguarda nacional tenía una carga subjetiva caso en concreto el de Aristides y posteriormente Temístocles la historia cuenta que el exilio de Aristides se decidió en una disputa en duelo en la que se confrontaba si se aplicaba el ostracismo a él o a Temístocles saliendo vencedor este último tiempo después para el año cuatrocientos setenta y dos antes de Cristo Temístocles fue condenado al ostracismo así para el caso de Aristides el ostracismo fue una decisión que fue tomada por sus enfrentamientos sociales a favor de los campesinos mientras que en el caso de Temístocles fue más bien una decisión de corte política en ambos casos la decisión de exiliar a estos dos políticos estaba llena de subjetividad de quienes decidían cabe decirse entonces que en Clístenes no se trata de una justicia como será entendida más adelante por Anaximandro de lo que nos hablarán posteriormente en el que las cosas se encuentran en un orden universal en el que se hacen justicia unas a las otras como una especie de acción y reacción que mantiene el equilibrio se trata acá de una justicia digamos democrática sujeta a escrutinio de manera que respecto a las reflexiones que podemos realizar sobre el concepto de justicia en Clístenes tenemos ya aspectos como subjetividad humanidad y así como principios de equidad decisión y democracia hasta aquí mi participación muchas gracias muchas gracias Erika Aarón este Anaximandro como conceptualizaba la justicia y como se diferenciaba pues de los otros filósofos que hemos visto muy bien gracias querida Montse paso al al bueno la tercera división que hace Enrique Huls del famoso fragmento B1 y bueno dice según lo necesario pues se hacen justicia y se dan retribución unas a otras por su injusticia según el orden del tiempo y bueno aquí no quiero pasar por alto una cuestión que al estar revisando al estar leyendo para esta estar estudiando los textos y preparar esta exposición pues brotó y es que hay una hay una pugna hay una cuestión pues un tanto curiosa ¿no? porque autores como Heidegger bueno Heidegger siguiendo a Burnett consideran que lo que realmente o el fragmento que se le puede atribuir a Anaximandro es solamente esta parte esta tercera división ¿no? y entonces ellos dicen pues lo único que tenemos de Anaximandro pues es esto ¿no? y todo lo es decir la sección 2 y la sección 1 pues no no tenemos las evidencias de que sean o se les puede atribuir en sentido estricto a Anaximandro y hay otros autores como Hulks pues él él dice que tanto 2 y 3 pues este pues sí se le pueden atribuir a Anaximandro ¿no? entonces hay una hay una se pueden escribir ríos de tinta sobre esta situación sin embargo pues vamos a vamos a vamos a a revisarlo ¿no? porque esta última parte del fragmento para mí es lo más lo más importante lo más jugoso pensando en el tema de la justicia ¿no? y entonces aquí el tema de la justicia también como ya lo señaló un poco bueno antes esta Karen no Erika pues está es una justicia universal sin embargo una justicia cósmica sin embargo el tema o la palabra que utiliza o que en griego pues es diqué ¿no? incluso también pero no solamente piensa en diqué sino que además en este fragmento bueno diqué que es la justicia también en el fragmento está presente la palabra injusticia que es adikia ¿no? en griego y entonces si volvemos otra vez a plantear el tema del orden pues parecería que hay una correlación tanto entre la justicia como en la injusticia es decir no se da una sin la otra y aquí pues vemos esta cuestión que ya está presente en Heráclito acerca de la dialéctica no uno no puede ver que todo sea justo ¿no? y que y que todo vamos sea de color de rosa sino que además tiene que haber necesariamente injusticia pero además tenemos que señalar o es preciso señalar que el tema o el término de justicia e injusticia significaba algo en particular o tenía que ver justamente con el tema de igualdad ¿no? también se puede equiparar el tema de justicia con igualdad entonces cuando decimos que que todo está igualado pues decimos que hay justicia pero también cuando decimos que hay injusticia pues entonces ahí es cuando hay un exceso ¿no? por eso no es gratuito que tiempo adelante o siglos adelante pues Aristóteles nos hable del tema de la virtud como término medio ¿no? bueno esto con respecto a la justicia no hay que olvidar que es una justicia cósmica una justicia universal pero también es curioso que Anaximandro no utiliza el concepto de temis que estaría más emparentada con lo divino ¿no? sino que utiliza el término que se refiere a la justicia de lo humano de los asuntos humanos ¿no? entonces aquí y también pensando en que lo que quiere explicar Anaximandro es el tema de la fisis entonces para poder explicar el tema de la fisis utiliza categorías propiamente del mundo social o del mundo humano y entonces va a construir esa teoría de la fisis esa explicación del taonta de las cosas existentes a partir de una teoría o de o bueno no sé si hablarlo de una teoría propiamente pero sí a partir de conceptos que tienen que ver con lo jurídico ¿no? y por eso en el derecho pues justicia injusticia son son términos que están equiparados o tienen que ver con el derecho lo mismo el término retribución que aquí está señalado está resaltado en negritas ¿no? pues también tiene que ver con con un asunto jurídico en otras traducciones de este mismo fragmento en vez de retribución está la palabra sanción ¿no? que también una sanción pues tiene que ver con el derecho ¿no? entonces pues una vez más bueno concluyo con esto la justicia es una justicia cósmica una justicia universal que mantiene el orden es dialéctica pero además esto es importante y esto lo voy a desarrollar en la última parte pues se trata básicamente de una una teoría que explica la fisis creada a partir de conceptos jurídicos bueno hasta aquí mi participación gracias querida Monse no muchísimas gracias Aaron pues sí si vemos que la justicia es cósmica universal y dialéctica Karen Pitágoras ¿cómo conceptualizaba a esta justicia? de igual manera cósmica universal y dialéctica pues por ahí pues por ahí va pero Pitágoras siempre se remitió un poco más explicándolo mediante los números y como ya lo ha dicho un compañero hay mucha semejanza en este tipo de de ideas para Pitágoras la justicia es la igualdad de lo igual o el número cuadrado por ello recompensa igualmente a lo igual ¿qué quiere decir? también parte que la justicia como un modo de actuar y vivir en sociedad esto se representa básicamente a partir del número dos que para Pitágoras era algo que creaba un conflicto por lo que requería una tercera figura para crear un orden social de equilibrio esta relación matemática es la que lleva dialécticamente a la justicia como equilibrio entre dos cosas de la unidad original a la dualidad conflictiva hasta llegar a una triada equilibrada y justicia porque para él los números eran cualitativos más que cuantitativos esto lo expuso Pitágoras en su discurso sagrado donde alega que los números poseían una geometría sagrada que les da un valor casi divino lo interesante es la función social del número tres como creador de un equilibrio social aquí quiero retomar unos versos aureos que hablan sobre la ley terrenal y la ley divina en el 52 se establece que del mismo modo sabrás que según la ley la naturaleza de este universo es la misma en todas las cosas como ya les he mencionado un poco parte de esta divinidad para crear un equilibrio en el 48 establece nunca pongas tu mano en ningún trabajo sin haber pedido primero a los dioses que te concedan el éxito en lo que vas a emprender esto también habla sobre cómo tenemos que bueno tenemos que pedir autorización de saber si esto lo que el proyecto que vayamos a emprender es fundamental para el bien común de otras personas esto es de un tercero así mismo cuando te hayas familiarizado con esta costumbre sabrás la constitución de los dioses inmortales y de los hombres esto quiere decir que cuando nosotros entendamos que no debemos de partir de un conflicto sino buscar esta triada justiciera y equilibrante podemos fusionar o podemos llegar a ser una sociedad que sería equilibrada ante los ojos de la justicia de Pitágoras y con esto termino muchísimas gracias Karin Humberto Heraclito ¿cómo abordó la justicia? gracias querida Monserrat primero creo que había una pregunta de nuestro querido amigo cuál era la importancia de la influencia de Solón en Roma en la ley de las doce tablas y si quieren les damos cauce de una vez creo que hay tres preguntas más y hay que poderle dejar este ejercicio dialógico bueno sin duda es con Tenentilio Arza si no me falla la memoria recordemos que las doce tablas eran solo diez porque las últimas dos las últimas dos la onceava y la doceava eran las tabula iniqua es decir donde se consagraba justo esto que mencionó acertadamente eran las tablas de los castigos las tablas penales pero que no fueron sometidas a los comicios que no fueron promulgadas pues no queda claro que había un modelo de Solón como ya lo explicó muy bien el maestro Pablo vinculado a la medida a la mesura para hacer posible la onomonía como ya muy bien la caracterizó y que consistía en dos caracterizaciones muy puntuales la pleonexía y la crematística que son retomadas en la política de Aristóteles entonces por eso fue nuestra conclusión cuando iniciamos este seminario si el siglo XVIII alemán si el medievo si Roba esto nos llevaba necesariamente a Grecia pero no vamos a ver el tiempo porque hay muchos temas todavía hay una imagen muy concreta donde Heráclito de Éfeso nos invita a reflexionar en tres conceptos primero el que ya es gozó el maestro Pablo que es la Ibris hay que apagar la Ibris más que a un incendio eso es lo primero eso implica el concepto de medida el concepto de medida para el cosmos y el concepto de medida también para el sol en Valde se nos dice en el fragmento 94 que el sol no podrá traspasar sus medidas porque si no las seriñas servidoras de Vique lo llamarán al orden le recordarán su medida entonces si ya nos dijo que el etos es el daimon del hombre si ya nos dijo que hay que apagar la Ibris en la desmesura más que a un incendio si ya nos dijo que esta mesura que esta Ibris será perseguida para el sol mismo y que es la punta guía de la caracterización del cosmos con estas medidas y con esta caracterización ética y política que ya vimos nos viene muy a bien el fragmento 33 que es la expresión inequívoca de la justicia ejercida como un atributo del elefteros del ciudadano griego del hombre libre que se gobierna a sí mismo y es aquel que incluso en este afán filosófico se puede gobernar a sí mismo porque la ley también se nos dice en este fragmento 33 es la ley de uno solo pero sin tintes iránicos sin tintes autoritarios sino con la plena convicción de que es posible conocer aquello que gobierna el mundo el logos aquello que gobierna el cosmos integrado por Taonta y también nunca perdiendo de vista algo sumamente relevante que ya se repetirá en Roma se repetirá en el medievo y llega hasta el siglo XVIII ¿no? al siglo XVII XVIII alemán con Lessing con Kant con Helderling con Hegel con el Sturmgang es decir esta caracterización de mirar al hombre como creador de su propia de su propio de su propio Daimon de su propio destino a partir de gobernarse a sí mismo hasta aquí me quedo para darle paso a nuestros queridos amigos muchísimas gracias y comentar que en nuestro chat nos comentan Erika Estrada Reyes dice en la polis ciudad-estado cada quien tenía sus nombres Ana Miranda vía Facebook manda sus felicitaciones José Alfredo Rivera fue quien preguntó esto de las leyes de Solón y la creación de las 12 tablas que ya nos hizo favor de contestar el maestro Humberto también José Alfredo Rivera Ramírez pregunta que si alguno de los filósofos a los que han aludido referencia a la justicia relacionada con la argumentación o la retórica algunos de ustedes ponentes que quisiera contestar esta pregunta de José Alfredo por favor Liu adelante con esto cerraría mi participación para poder contribuir a contestar la pregunta para el compañero que la planteó este muchísimo gusto algunos filósofos a los que se han aludido hacen referencia a la situación a la justicia relacionada con la argumentación o la retórica José Alfredo Rivera Ramírez pues básicamente establecer que si hay una relación muy importante entre esta cuestión de un orden universal de un orden normado de un orden de las cosas y de un orden jurídico con relación al lenguaje o sea si a través de toda la cultura y la tradición helenística hay una fuerte conexión entre ambas cuestiones pero no es hasta con Aristóteles no es hasta la gran construcción sistemática de los tratados del organón de su lógica o de los rudimentos para establecer las cuestiones categoriales del lenguaje y de los enunciados donde ya vemos esa efectuación pero sobre todo en la retórica donde ya ya este y en y en el y en el en la parte de la interpretación dentro del organón aristotélico donde ya vemos esa plasmación ya vemos esa correlación entre entre el lenguaje como como este vía de argumentación de lo de lo correcto este la construcción del del semantema este en donde ya vemos esa 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 construcción sistemática en el caso de los presocráticos sin sin alegar que que esta cuestión no no estaba concebida o planteada digamos que no es una cuestión prima fascia para los para los presocráticos sin embargo si hay una hay una serie de cuestiones hay una serie de tradiciones que hablan de este problema del lenguaje de este problema de la construcción de de raciocinios correctos e incorrectos pues que está presente en toda en toda esta en todo este debate este respecto de la respecto de las reglas de corrección y respecto de las construcciones argumentativas ¿no? obviamente en esta tradición de la de las de las de las magistraturas de los de los grandes legisladores griegos como el caso ya expuesto por nuestro queridísimo amigo Pablo respecto de la obra de Solón en 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 esta en esta cuestión didáctica que hace hacia la ciudadanía para entender la idea de igualdad la idea democracia la idea de justicia este pues está la carga semántica y está la carga argumentativa de fondo este recordemos que también eran grandes oradores y grandes retóricos y por ello no debemos entender grandes falsarios de la palabra sino al contrario este personas que hacían un cuidado desmesurado de la adicción para poder este arribar a la cuestión memorística y a la cuestión este instructiva para para el resto de la ciudadanía y de sus conciudadanos en en ese momento histórico y con eso pues yo cerraría este espero que haya podido contribuir y pues agradecerles este la participación con esto yo cierro muchas gracias bonita tarde gracias me encantaría que todos los ponentes ustedes seis cerraran tuvieran una conclusión de a lo mucho dos minutos pero en verdad minuto y medio estaría más que perfecto Pablo inicio contigo bueno brevemente a mí me gustaría comentar algo de Anaximandro que tienes relación con la justicia pero interpretado desde solón es decir con estos conceptos que ya dije temis y que eunomia seunomia y sonomía encontramos la tres y tres de Anaximandro y que es debatible y solo está interpretada jurídicamente no filosóficamente es las cosas que existen se hacen justicia y se dan retribución unas a otras por su injusticia según el orden del tiempo entonces aquí encontramos que es muy crítica ya que en este periodo estos presocráticos nos hablan con señales es decir los dioses hablan con señales y la fisis ama esconderse entonces interpretada jurídicamente podría traducirse desde la igualdad como las cosas que existen se hacen iguales y se dan pagos unas a otras por su desigualdad según el decreto del tiempo termino con una frase el pensamiento de Grecia antigua es un místico y mágico jardín al cual podemos visitar y tomar prestadas algunas de sus flores siempre y cuando se haga con precaución y de manera breve ya que sus encantos no nos dejarán volver al presente gracias muchas gracias Pablo adelante Erika sí muchas gracias de manera muy rápida en cuestión de clístenes pues la conclusión sería no olvidar que clístenes está peleando con una concepción ontológica de hombre que lo tiene o le permite entender una otra edad excluyente en donde el extranjero el exiliado la mujer y el migrante son diferentes al ciudadano son entendidos como una especie de frankenstein que sin conocerlos ni saber sus verdaderos intereses asustan asustan porque son distintos y porque todo lo diferente infringe miedo un no yo ajeno al horizonte propio de significados acompañado de un lenguaje por el que habla la tradición la palabra que incluye a los que antes eran denigrados los otros permitió un avance enorme una otra edad reconocida desde lo propio desde la identidad se es uno cuando se tiene hogar como dirían los alemanes se es uno cuando se lleva un apellido y se pertenece a un territorio clístenes abrió esta posibilidad y agregar al nombre al demos de pertenencia configuró una nueva ontología la inclusión de la otra edad en el sistema jurídico para aplicarse como ciudadano revalorando la concepción ontológica de ser humano la pregunta sería si la justicia fue impresa por Zeus en el corazón de los hombres habría que hacer distinción con los otros la otra edad no sería más bien incluyente desde una interpretación hermenéutica analógica queda sobre el tintero el interés de cada espectador tenga sobre él y hasta aquí mi participación muchas gracias muchas gracias Erika Aarón te escuchamos si gracias bueno pues yo voy a concluir diciendo sobre la teoría jurídica creo que se podría decir que en Anaximandro hay una teoría jurídica en ciernes debido a que utiliza conceptos del mundo jurídico del mundo del derecho para crear o para explicar la 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 fisis entonces bueno algunos podrían decir bueno pues es que este uso jurídico del lenguaje pues solamente es una metáfora pero considero que no que no es así sino que aquí Anaximandro abre la posibilidad por un lado de pensar esa teoría de la fisis con esos conceptos jurídicos pero también por otro lado abre la posibilidad para empezar a reflexionar de manera filosófica los conceptos jurídicos tan importantes como justicia injusticia sanción y retribución incluso en las en la filosofía del derecho contemporánea la analítica pues se preguntan pues cuál es la cuál es la razón de ser del derecho y está la coerción si nosotros hacemos una comparación claro salvando las distancias pues tenemos que decir que o podríamos decir que la sanción pues bueno es el antecedente de esa coerción y bueno gracias gracias aaron karen te escuchamos en pitagoras como conclusión a partir de la armonía y el equilibrio pitagórico esto quiere decir que los hombres son como grandes cilindros rodando arriba abajo independientemente de eso hay que recordar que hay que tener una unidad entre nosotros mismos reflexionar y no caer en 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 conflictos para que nosotros podamos contribuir a la sociedad y de esta manera existe un equilibrio de justicia de la cual pueda partirse algo más armonioso al mismo tiempo hay que tratar este de llevar una vida que tenga que ver con nuestros dichos y hechos de tal manera que podamos ser éticos y morales para nosotros mismos y para los demás aquí mismo también hay que recordar que tanto como orden y moral parte de nuestra alma por lo que también debemos de retomar un poco esta idea de pitágoras de cuidarnos de llevar un equilibrio espiritual racional y deseable para nosotros mismos para que esto se desprenda para los demás y finalmente recordar que el arjé de los números de pitágoras es demasiado trascendente para un pensamiento cuantitativo y cualitativo que hace y parte de una diferencia para nosotros poder contribuir a este equilibrio tanto individual de unidad como de la triada en lo social y pues agradezco mucho el espacio y gracias a mis compañeros a los que nos estuvieron viendo gracias Karen Humberto adelante hay mucho por explorar todavía es una invitación permanente reflexionar sobre el logo sobre la palabra inicial es decir si uno se concentra en Shakespeare en esa caracterización tan hermosa que da del hombre que obra maestra es el hombre cuán noble en su razón cuán infinito en sus posibilidades perfecto y admirable en sus movimientos no es más que retomar las imágenes sucedáneas del pensamiento en la historia de sus ideas Pico de la Mirándola está ahí está por supuesto también Sócoples está a ese título esta invitación a filosofar clave siempre en permanente diálogo con la cultura universal nos hace pensar que estamos todavía en cierras muchas gracias gracias Humberto Eliu por favor una conclusión pequeña pues referir que que todas estas cuestiones independientemente de la concatenación y la y la fuerza que pueda tener este la idea del conocimiento de la fisis la idea del ser este subordinando a la idea normativa o viceversa este lo importante es la inteligente correlación que los griegos ya establecían entre estas dos categorías entre estos dos reinos de la de la de la realidad y este pues únicamente a partir de que la reflexión se haga y se y se mantenga este en donde en donde se van dando estos estos este momentos de de distanciamiento y acercamiento de estas dos este cuestiones importantes y caras para el pensamiento de estos grandes hombres de la de la antigüedad y con esto cerraría yo y agradecerles a los compañeros agradecer la participación que me hayan permitido el día de hoy muchísimas gracias por parte del auditorio tiberio césar arcon delgado les manda muchos aplausos de verdad el esfuerzo que hicieron es totalmente aplaudible y el el saber que nos compartieron también maritza flores comenta que interesante lo cualitativo de los números de pitágoras muchas gracias karen por esa perspectiva nueva que nos diste que nos compartiste por otra parte también erica estrada comenta felicidades a todos josé alfredo rivera ramírez comenta muchas gracias mijael ramos paredes excelente tiberio césar césar alar con delgado muchas gracias por tan grande conocimiento elizabeth molina vía facebook felicidades aldo alberto cardoso le esme vía facebook nos saluda desde paraguay erica estrada nos comenta felicidades a todas y todos nos dejan mucho que replantear también alfredo delgado nos dice una mesa de lujo michelle matilde muchas gracias excelentes ponencias saludos desde nicaragua este carlos alfredo delgado no es de este mundo esta mesa todo es un éxito en verdad les agradezco a todos ustedes ponentes su colaboración su dedicación y su esfuerzo por haber preparado esta mesa tan enriquecedora y tan pues fuera tal de lo común me permito en este momento dar pase a la siguiente ponencia no sin antes también agradecer a todo nuestra a nuestro público a nuestra a las personas que nos acompañan desde zoom desde facebook a todos de verdad les agradecemos que nos escuchen y o a a a a Gracias.